Hola chicos, ¿cómo han estado? Yo bien. Bien, procedí bien. Ok, muy bien. That's great, muy bien. Muy bien. ¿Me pones su stand up? Perfect. Y ahí chicos, two minutes more and let's start. Dos minutos más. Hi, Gabriela. Perfecto. Vayan buscando, chicos, look for your English book and look for your English book number five. ¿No vamos a ver los PowerPoints? ¿Perdón? ¿No vamos a trabajar con los PowerPoints? ¿Con el PowerPoint de los adjetivos? ¿Sí? No, porque, ¿sabes por qué? Porque estaba viendo eso, que hoy día nos corresponde la guía cinco. Ah, ya. Es que yo, porque, acuérdate que el tema de las clases son, comenzó dos semanas después. O sea, en esta fase. Entonces, yo conocí desde la primera guía y ahí estamos. Ah, que yo voy entonces adelantada. Me las van mandando, ya. Pero mejor, pues ya lo tenemos lista. Tenemos listo para la próxima. Exacto. La primera cosa que necesite día. Ya. ¿Puede, usted, vamos a ver? ¿Qué le está? Chicos, la persona que nos acompaña, dice Natalia Salazar el nombre, ella es la psicopedagoga, ¿cierto? Que nos va a acompañar y que a ustedes les va a acompañar durante todo el año también. ¿Ya? Ok, one minute more and let's start. Un minuto más y comenzamos. Look for your English book. Búsquense libros de inglés in your worksheet number five. Ok, let's start. A la cuenta de tres, entonces, ustedes saben que comenzamos las reuniones con una oración, ¿cierto? Para el que el Señor nos guíe y nos proteja de todo. ¿Ya? ¿Todos han estado bien, chiquillos? Sí, muy bien. ¿Todos, todos? ¿Hay alguien que quiera comentar sobre un pedido que...? ¿Sí? ¿Alguien? No, ninguno. ¿Ninguno tiene un pedido? ¿No? Ya, ok. Vamos a esperar antes de hacer la oración a los chiquillos. Que se vayan integrando. A ver, el Luis. Ya. Ok. Con el Luis comenzamos la oración. Let's start. Ok. Ok. One, two, three. Amorosos señores, gracias te damos, gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias porque los chicos del séptimo básico dicen que están bien, agradecerte por ellos, cuídales a ellos, protégenles a ellos y a sus familias, padres, que todo les vaya bien y que tú nos acompañes en esta clase, que sea útil para los chiquillos y que ellos puedan aprender. Gracias, quédate con nosotros, de lo mismo en nombre de Jesús, amén. Ok. Let's start. Please. I share my screen. This is the worksheet number five. Ahí está la guía número cinco. What is the title for this worksheet? It's a journal. Do you know what is a journal? Los que ya hicieron esta guía. ¿Me pueden decir, can you tell me? Yo, profesor, yo. Daniel, dime, what is a journal? What is journal? ¿Qué es journal? El título. Do you know what is this? A little synonym. A synonym for journal is a diary. Do you know what is a diary? Alguna idea, la Connie, la Bianca, por ahí. Un diario. Muy bien, Constanta. Thank you. Diary and journal is the same. Ambos son diario. Ok, journal and diary. Ok, chicos. Entonces, el título de la lección dice un diario. La unidad, the unit, is the number one, that is the same. Feelings and opinions. Sentimientos y opiniones. What is the objective? Today, we are going to read a descriptive text about feelings. Vamos a leer y comprender un texto descriptivo sobre emociones. Ok? What are the pages? ¿Cuáles son las páginas about your English book? Son eight, nine, ten, eleven. Ok? Let's start. Comenzamos entonces. Please open your English book at page eight. Déjeme colocarle en la página aquí. Ahí sí. Ok. Open your English book at page ten. Abran sus libros en la página siete. Siete. Sorry. Diez. Ten. Ahí. Cando. Esta ya la hicimos. Aquí. The journal. Eight. Ahí está. Página ocho era. Dice, before reading. Antes de leer. Ok? Exercise number one. Ejercicio número uno. ¿Qué les voy a pedir? Que sea una clase participativa. Que ustedes puedan open your mics, abrir sus micrófonos y participar. Ok? Después de participar, after participating, please close your mics. Vuelven a cerrar otra vez sus micrófonos después de la participación. Ok. Exercise number one. Look at the text and images below and discuss the following questions. Miren. Look at the images. ¿Cuáles son las imágenes? What are they about? ¿Alguien me puede decir what are they about? ¿De qué será? Miren ahí. ¿De qué será the pictures? De las emociones. Ok. Very good. How do you say emociones en English, Daniel? ¿O alguien? ¿Cómo me siento ahora? How do you say emociones in English? I don't know yet, happy, delictive, exited, y no sé cuál más. ¿Ya? Ok. Las emociones, ¿cierto? Son las feelings. Entonces, estas images show feelings. Demuestran emociones. Como lo dijo Daniel, delighted. ¿Do you know what is delighted? The first picture, delighted. What is delighted? Vamos, open your mics. What is delighted? ¿Feliz? O sea, no, relajado, relajado. Delighted? Delighted es encantada, contenta. Ok, delighted. Ya la habíamos visto en las guías anteriores. Annoyed. Ahí sí está un poquito más clara de feeling. What is annoyed? I am annoyed with you. What is annoying? Mabos, chicos, open your mic. What is annoying? ¿Enojado? Yes, very good. That's it. And, da, 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 la que está más arriba. Aquí, relaxed. A estas sí lo sabemos. Relajado. Relajado, relajada, ¿cierto? Very good. ¿Enfraid? ¿Enfraid? Afraid. What is afraid? Eh, con miedo. ¿Sorprendida? Miedosa. Ya, sorprendida, con miedo. Ok, very good. Perfect. Entonces, la pregunta dice... Do you keep a personal journal? Do you keep a personal journal? ¿Tú tienes un diario personal? Si su respuesta es yes, usted tendría que decir yes, I do. Si su respuesta es no, dice no, I don't. Pregunto, Constanza Romero. Constanza Romero. Do you keep a personal journal? No, I don't. No, I don't. Perfect. Bianca. Do you keep a personal journal? No. No, I don't. No, I don't. Thank you. Chicos, quien tenga su micrófono abierto, les voy a pedir. Que lo sienta. Gracias. Thank you. Entonces, ahí usted tendría que responder si es sí y es sí, ha. Sorry, yes, I do. Si es no, cuéntame, Daniel. Hay preguntas. ¿Cómo? Hay preguntas si uno tiene diario y por qué. Ajá, correcto. Exacto. Muy bien, Daniel. Eso estamos haciendo. La letra A pregunta si tú tienes un diario personal y por qué y por qué no. A eso iba. Entonces, do you keep a personal journal? Si tú dices que sí, yes, I do. Si tú dices que no, no, I don't. Pero además nos pide, como dijo Daniel, que tiene que justify your answer. Justificar su respuesta. You have to say the why, el por qué. Y si no, why not. ¿Por qué no? Entonces, si usted responde. Yo les voy a compartir la pantallita para escribir. Entonces, usted responderá. Uy, no me sale la pantallita para escribir, qué raro. Ya, no importa. Entonces, voy a compartir mi Word. Aquí voy a compartir. Espérenme, voy a abrir uno nuevo. Entonces, la primera pregunta. Si es yes, yes, I do. Si es no, no, I don't. Y tiene que justificar. Les voy a compartir. Ven o no mi pantalla. Ven mi pantalla. ¿Con el Word? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. If your answer is yes, you have to say yes, I don't. No, pues yes, I do, acuérdate. Yes, I do. Because, ¿por qué? ¿Por qué usted tiene un diario personal? Yes, because I like to write. I have to write everything, ¿ya? ¿Por qué me gusta escribirlo todo? Si su respuesta es no, podría ser no. No, acuérdense que esto es personal, pues yo estoy dando ejemplos. I don't because... No, ¿por qué? Because I don't like... I don't like to write. ¿Por qué? I don't like to write. ¿Por qué no me gusta escribir? ¿Ya, chicos? Ok. Esas podrían ser sus posibles respuestas. Pero aquí sí está claro. Si es sí, yes, I do. Si es no, no, I don't. ¿Ya? Y usted, explain your reason. Because I like to write everything. What happened to me. Todo lo que me sucede hoy en relación a mí. Me gusta escribirlo. No, ¿por qué? ¿Por qué no me gusta escribirlo? No, ¿por qué no es necesario? It's necessary. Depende de su respuesta. Ok. Seguimos entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla y me paso a la otra. With a book. Aquí está. Entonces, letter B. Estamos en exercise number one. Letter A. Ahora, letter B. Page eight. ¿Ya? Página ocho. Letter B. What feelings do the images communicate? ¿Qué emociones? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué emociones estas imágenes comunican? La primera. Can you tell me again? Can you tell me again, please? The first one. No, no. But in English. Try to speak in English. Afrey. Afrey. Thank you. Afrey. Perfect. The second one. And what is the emotion of the falling? Relax. Relax. Muy bien, Bianca. Thank you. The third. Delighted. Delighted. ¿Ya? Encantado. Delighted. Y the last one. Enoyed. Enoyed. Ok. Muy bien. Exercise. Let it see. Ejercicio. Let it see. Letra C. Have you ever felt like the pictures? ¿Alguna vez han sentido? Freed. Enoyed. Delighted. And relaxed. ¿Alguna vez han sentido esas emociones? Sí, su respuesta es yo. Muchas veces. ¿Perdón, Bianca? Muchas veces. Muchas veces, ¿cierto? Porque las personas tenemos emociones y como tenemos las emociones, y muchas veces no las identificamos una por una, ¿cierto? Sentimos todas las emociones, a veces, en el mismo momento, todas. ¿Ok? Entonces, si su respuesta en la letra C es sí, usted dice, yes, I have. Voy a dejar de compartir esta y comparto el office aquí. Entonces, si su respuesta es yes, usted dice, yes, I have. Y ahí cambia. ¿Por qué cambia? Porque la auxiliar de la pregunta cambia. ¿Vieron? En la primera decía tú. Acá dice have. Por lo tanto, es yes, I have. Sí. Sí es sentido. Sí es no. No. I haven't. Pero rara vez, ¿cierto? Imposible que no sientas esas emociones. No, es haven't. Siguiente pregunta. A ver, cada uno sí que puedo empezar a emularlas. ¿Cierto? Ya. Seguimos entonces. Pero en esa pregunta C del Leresee aparece otra pregunta. What makes you feel like that? ¿Qué te hace sentir eso? ¿Se acuerdan la actividad que tuvimos en la guía 3? Que yo les mostré varias imágenes de emociones. Y ustedes me decían cuándo sentían tal cosa similar. A ver, pregúntale a Bianca. Bianca, what makes you feel like afraid? What? Muchas cosas. Muchas cosas realmente me hacen sentir afraid. A ver. Contando cuando mi mamá me llamó por mi primer y segundo nombre. Se llamó Bianca Leracate. Ok. Tengo un hito porque me da mucho miedo descuida. Ok. Los payasos. Ok. También siento mucho, mucho, mucho miedo cuando estoy sola y escuchando. Ok. Yo sé que apenas hay gente, o sea, o también puedo saber, o sea, o es mi hermana o alguien, pero me da miedo porque tampoco sé qué es. Me da miedo también lo desconocido. O como cualquier persona, tengo miedo desconocido. Ok. A no saber qué va a pasarme. Ok. Thank you, Bianca. Very good. You, you. Profesora, disculpe. Cuénteme. Sí. Sería, quería consultarle, o sea, lo mismo a Lucas. ¿Qué siente él? ¿Cuáles son las emociones que él tiene? Lucas. Hay dos Lucas. Lucas Núñez. Núñez parece. Núñez parece que es. Bueno, hay dos en sí, Lucas Núñez. Pero si no me equivoco es el Lucas Núñez. Por gusto. Daniel, please be quiet. Aquí está. Ya, a ver, vamos a buscar. A Lucas. Yo sí lo ubico, pero el otro apellido no me acuerdo. Sí, es Lucas Núñez. Lucas Núñez y el otro apellido porque hay dos. Lucas Núñez. Bustos. Bustos. Lucas Núñez Bustos. Please, can you tell me? Vamos, Lucas. Vamos, Luquita, atrévase. Atrévase. Creo que yo me quedo así de sorprendido cuando yo, por ejemplo, cuando estoy en mi casa solo, en silencio. Lo mismo, lo que pasa. Ok, like that. Y cualquier ruido me asusta. Ok, like Bianca, ¿cierto? When you are? Algo con nosotros. Muy bien, cuando tú estás solo. Perfect. Son emociones que todos compartimos, creo. En la soledad, ¿cierto? The lonely is a feeling that we have everyone. Todos los tenemos, ¿cierto? Thank you, Lucas. ¿Alguien más que quiera decir with relaxed? Relaxed. Ahora con relax. ¿Qué les hace sentir relax? Cuando termino la guía. Ya, el Daniel dice, ¿cierto? When I finish my homework. Ok, very good. Yo también. I feel relaxed. Relaxed. Cuando termino de hacer todo lo que tengo de hacer. Perfect. Bianca. Cuando termino de hacer las tareas. Relaxed. A ver. Perdón, no alcanzo a escuchar. Bianca. Relaxed. Cuando me tiro a mi camita. Y me relajo ahí. Ok. Me relajo en el moldado. Verdad, algo calentito. Bueno, bueno, esto fue rico. Ok, muy bien. Me relajo cuando... O sea, es río porque me relajo cuando hay silencio, ¿cierto? También, cuando todo... En silencio, cuando estoy solita. Pero... Pero cuando es de noche me va a dar miedo. Ok. Ok, very good. ¿Cuántos días, cito? That is the morning or afternoon. Ok. Very good. Gracias, Bianca. Ok. Thank you. Otro sentimiento que aparecía era el annoyed. ¿Qué nos hace? What makes you feel annoyed? ¿Qué te hace sentir enojado a veces? Vamos. Muchas personas. Muchas personas. Ok. ¿Alguna otra persona? ¿La Mari Ángel? ¿Cómo se hace? Mi permiso. Perdón, Mari Ángel. ¿Me acaso escuchar? Que cuando agarra mis cosas sin permiso. Ah, ok. Cuando alguien toma tus cosas sin permiso. Yes, that's it. You feel annoyed with that. Very good. That's it. ¿Alguien otro, otro alumno que quiera compartir? No me interrumpo cuando soy ocupado haciendo cosas. Ok. When another person, Ingrid, disturbs you. Muy bien. Thank you. Ok. Y el otro era delighted, ¿cierto? Enoyed, relaxed and enjoy. Delighted. ¿Cuándo nos sentimos o qué te hace sentir delighted? Encantada, contenta, fascinada. What makes you feel that? Cuando mi mamá hace cosa rica. Ah, por favor. When my mom o our mom, ¿cierto? Nuestras madres, prepare something. O prepare a delicious cook or dish, ¿cierto? O our favorite. Favorite dish. Cuando prepara nuestra comida. Favorite, ¿cierto? ¿Qué es la comida? El Daniel dijo, ¿cierto? Favorita. Thank you. Muy bien. Pasemos entonces to the next one. Muy bien. Ya hicimos A, B, C. Perfect. Seguimos entonces. Ahora, chico, nos corresponde. Dice, while reading. Mientras leemos. Number two. Read the text quickly. Vamos a leer el texto rápidamente, dice. Pero nosotros vamos a leerlo. Prolatinamente. And answer the question below. Y después vamos a responder estas tres preguntas. ¿Ok? Comenzamos a leer primero. The first. The first day. Primer día de la semana is Monday. What day is Monday? Lunes. Thank you. Lunes. Dice. Kathy's super secret journal. El super secreto, ¿cierto? Diario de Kathy. Monday, April 6. 6 de abril. Lunes, 6 de abril. Dear diary, today is the start of my new week. Hoy es el inicio de una nueva... What is week? Semana. Tornada. Thank you. Thank you. Semana. Last week. O sea, last week. La... Semana pasada. Semana pasada, we went to the beach. ¿Fuimos a dónde? A la playa. A la playa. With my family. Y con mi familia. It was very fun. Fue muy fantástico. Fue muy divertido. Now, I'm well rested. Ahora, estoy muy descansada. And I'm ready to start the week. ¿Y lista para comenzar la... week? Semana. Semana. I have an important math test this week. ¿Qué tiene importante esta semana? ¿Qué tiene que hacer a ti? ¿Tiene qué? Una prueba de matemática. Thank you. Tiene una math test. Tiene una prueba de matemática. By my friends. Pero mis amigos say that is nothing to worry about. Pero mis amigos me dicen que no hay nada de qué preocuparse. The test is on Friday. Miren, si estamos Monday, que es lunes, ¿qué día será Friday? Viernes. Viernes. Thank you. Entonces, es lunes, por lo tanto, me relajo. Porque la prueba de test, de math test, is on Friday. Porque es el viernes. And it's only Monday. Es solo lunes. So, I have a lot of days to study. Lo que dicen ustedes. Tengo muchos días para estudiar todavía. I'm a little worried. Estoy un poquito preocupada. But maybe. Pero quizás. I'm overreacting. Pero quizás estoy exagerando. Second day. Siguiente día. Segundo día. Dice Wednesday. What day is Wednesday? Do you know what is Wednesday? Miércoles. Bye. And I'm going to go to the miércoles. Perfect. Miércoles. Dice. Miércoles 8 de abril, April 8. Dear Diary. Querido diario. Today was not a good day. Hoy día no fue un? Buen día. Hoy día no fue un buen día. My friend. Paulina. Amiga. Paulina. Mi amiga Paulina. Mi amiga Paulina. Paulina. Always bothers me. Do you know what is bother? Hermano. Pareciera ser hermano. ¿Ya? Porque tiene similares, ¿cierto? Aunque a él le faltaría el bra. Pero bothers me es un verbo. Y significa, como lo dijo el Daniel, molestar. ¿Ya? Él decía que a él le nos cae. Como bothering. Como bothering. Ajá. Como yo le entiendo bother. Exacto. Cuando otras personas les molestaban. Entonces dice. My friend Paulina always bothers me. Siempre me, mom. Me molesta. Because she wants me to go out with her brother. Porque ella quiere que yo salga con su. Y ahí sí. Ajá. Sí. ¿Con su qué, Lucas? Brother. What is brother? It's a member of the family. Es un miembro de la familia. What is brother? Brother. Y es que es. Pero. Hermano. Ok. Perfect. Hombre. Hermano. Esos hermano. ¿Ya, Lucas? Dice. Mi amiga Paulina siempre me molesta. Porque ella quiere que yo salga con mí. Perdón. Con su hermano. Con mi. Seguimos. But I don't like him. Pero a mí no me gusta él. He's super mean. Do you know? Pero, hombre. Do you know what he's mean? Él es muy malo. Ah. Es muy malo. Ok. Muy bien. Ahí aparece un adjetivo. Mean. Mean significa malo. Significa ruin. Bill. ¿Ya? Él es super malo. Dice. And he's not very intelligent. Miren. Él no es muy inteligente. Muy bien. No se fija solo en lo físico. ¿Cierto? También se fijó. Que no es muy inteligente. I always tell her. Yo siempre le digo a ella. That I don't want to go out with him. Que no quiero salir con él. But she insists every day. ¿Pero ella insiste? Every day. Cada día. De todos los días. Yes. I hope that she stops insisting soon. Espero que ella deje de insistir. Espero que ella termine este duplo. Provee insistir. Provee insistir. Provee. Perfecto. Yeah. Thank you, Bianca. The math test is only two days away. La prueba solo quedan dos días. I'm a bit anxious. Estoy un poco. Anxious. Un poco. Anxiosa. 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 Ahora. I study every day after school. Yo estudio después del colegio todo. But I am very tired today. ¿Pero estoy muy qué? Tired. Cansada. Cansada hoy. So, I don't think I can study. Así que no creo que pueda estudiar. I blame Paulina. Le culpa a Paulina. She insists so much that I want to get home. Ella insiste mucho que cuando llega a casa, I don't want to do anything. ¿Que yo no quiero? No quiero hacer nada. Exacto. No quiero hacer nada. I want her to stop talking to me, her brother. Dice, yo quiero que ella pare y se detecta de hablar más cerca de su hermano. Perfect. Muy bien. Siguiente día. Next day. It's Thursday. What day is Thursday? What day is Thursday? Lunes. Seré como jueves. Monday es lo que va. Jueves. 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 Thank you. Thursday es jueves. Entonces, Thursday, April 9th. Jueves, 9 de abril. Dice, dear diary. Today is the worst day of my life. Es el peor... ¿Qué? Date of my life. El peor de mi vida. El peor día de mi vida. I hate fighting. Odio pelear. I hate fighting with my friends even more. Odio pelear con mis amigos incluso más. I had to tell my friends to stop bothering me about her brother. Le dije a mi amiga. Le dije a mi amiga que stop. Que para de molestar con el hermano. Perfect. Que se detenga de molestar con su hermano. Because I ask me every single day. Porque ella me pregunta cada día lo mismo. I hate it because I'm her friend and she doesn't want to understand. Yo la... Yo odio eso porque ella es... Perdón, porque yo soy su... Amiga. Su amiga. And she doesn't want to understand. Y ella no quiere entender. Perfect. Muy bien, Bianca. The worst thing, la peor cosa, is that tomorrow is a test. ¿Qué mañana qué es? Mañana el examen y no he estudiado. And I haven't started. Muy bien. Mañana es la prueba y no he estudiado. I'm very lucky to have Carla because she's at my house right now. Estoy muy afortunada, soy muy afortunada. ¿Por qué? ¿A quién tiene? A Carla. A Carla because she is at my house. Porque ella está en mi casa. Dice right now. Ahora mismo to help me. ¿Para qué? Que me ayuden a estudiar para la prueba. Study. Muy bien. Study for the test. Porque ella me va a ayudar. Dice para la prueba. But I'm terrified. Pero estoy asustada. I regret not studying before. Yo lamento. Me arrepiento de no haber estudiado antes. I made a terrible mistake. Hice un error terrible. And now I'm scared for tomorrow. Y ahora estoy asustada por mañana. Perfect. Siguiente día y último. Friday. What is Friday? ¿Qué? Sería como el viernes. El viernes. Friday. Viernes. April 10. 10 de abril. Dear Diary. Querido diario. El math test was not that bad. ¿Qué dice? Que la prueba no fue tan mala. No fue tan mala. Muy bien. La prueba no era tan complicada. I was so afraid. But I started helped. Estaba asustada. Pero me sirvió haber estudiado. I learned a valuable lesson this week. Aprendí una lección importante. Esta semana. Semana. Always study many days before a test. Miren. ¿Qué dice? Estudiar todos los días. Siempre estudiar. Siempre estudiar muchos días antes del test. Muchos días antes de la prueba. Algo que a muchos de ustedes no me olvida. Estudiar con anticipación. A todos nos pasa. Entonces dice. After the test. Después de la prueba. Después de la prueba. Ya. Muden sus micrófonos. After the test. Something better happen. Algo bueno sucedió. Paulina talked to me. ¿Qué dice, Paulina? Habló conmigo. Me habló. Ella dijo que estaba muy apenada. ¿Qué es eso? Apenada. ¿Cierto? She told me that she feels bad for insisting so much. Ella me dijo que estaba muy apenada. Muy mal por estar insistiendo. Angustiada. Angustiada también. Muy bien. Y she wants to be friends with me again. Y que ella quiere ser amiga conmigo otra vez. I know that she was really annoying this week. Yo sé que ella estaba muy, estaba muy enojada esta semana. Muy, más que enojada. Estaba muy molestosa esta semana. But I love her. Pero yo, mmm, love her. She's a love. La quieres mucho. Pero yo la quiero. And she's one of my best friends. Pero ella es una de mis... Amigos. Mujeres amigas. Mujeres amigas. Now everything is cool. Ahora todo está... Genial. Bien. And we're back to being friends. Y volvimos a ser buenas amigas. Amigas. So happy. Estoy demasiado feliz. I'm so happy. Perfect. Muy bien, chicos. Les felicito la participación. Entonces, according to this text, you have to answer the questions below. A, B, C. Letter A. La letra A dice la pregunta. ¿Por qué Katy estaba enojada? ¿Por qué Katy estaba enojada? Vamos, tell me. ¿Puedes decirme la respuesta? ¿Por qué Katy estaba enojada? ¿Puedes decirme eso? Porque realmente... Uno, el examen no era tan complicado. O sea, que estuvo súper nerviosa toda la semana por ninguna razón. No pude haber estudiado de antes, pero no tenía esa complicación. ¿Ya? ¿Pero por qué hablas tanto enojada en sí? ¿Cuál fue el punto en sí? Claro. Una fue que no pudo estudiar, pero el otro fue... Por la Paulina que andaba molestando por el trato. Era mociónada todo el trato. Perfect. Acerca por Paulina, ¿cierto? Entonces podríamos decir... Escriban ahí si es que no lo hicieron todavía. Katy es enojada porque... O vamos a conozcarlo un poco enojada porque ya pasó. Was enojada porque... Mude en su micrófono. Because... Because... Her friend... Paulina... Porque su amiga Paulina... Always... Bother... Her... ¿Cierto? Le molestaba todos los días a ella... About, ¿cierto? O... Paulina always bothered her... About... Her... Brother... Acerca de su hermano. ¿Ya? Ahí anoten la respuesta. Voy a... Darle el... Cuento. Entonces... Katy was annoyed because her friend Paulina... Always bothered her... About her brother. Siempre... Le molestaba, ¿cierto? Con... Su hermano. ¿Ok? Anoten ahí... O un pantallazo... Le pueden tomar también... Una foto también. ¿Ok? Siguiente pregunta dice... Why did Carla Kate... Voy a dejar de compartir la pantalla... Vuelvo a la página del libro. Let it be... How did Carla help Katty? ¿Cómo? Carla help Katty. Ayudó a Katty. ¿Cómo? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? No, no. No, no. 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 Sí, Carla ayudó a estudiar, ¿cierto? Sí, Carla ayudó a estudiar matemática. Muy bien, gracias. Obviamente la respuesta puede variar, ¿ya? Pero lo concreto, ¿cuál fue la ayuda? Estudiar para el test. Carla. Perfecto. Seguimos. Voy a dejar de compartir la pantalla, voy al libro otra vez. Aquí está. Let's see. Why was Thursday the worst day of Cati's life? ¿Por qué el jueves fue el peor día de su vida de Cati? What was Thursday the worst day of... Porque... Porque hubo una pelea. Porque yo tuve una pelea con la Polina y por eso estaba muy, 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 muy molesta. Ok, ¿por qué pelearon? ¿Por qué? Porque Polina... Porque Polina... Está cansada que su amiga ya estuviera molestando con el hermano. Yes. Muy bien, perfecto. Entonces, Thursday... El jueves... I'm going to go on Thursday. On Thursday. El jueves... El jueves fue el peor día de Cati. Porque ella peleó con su amiga, porque ella peleó con su amiga. Ok, very good. Ahí, tomen un pantallazo, ok. Los que ya lo hicieron, van colocándose el tick. Con el tick, tick. Si no, lo corrige al ladito. No problem. Ok. Seguimos entonces. I share my screen with your English book. Listo. Number two is ready. Seguimos. La guía nos dice entonces. Ejercicio ocho, listo. Ejercicio nueve. Ready. Exercise number three. Page ten. Dice. Les voy a compartir la pantalla de la guía. Page ten. Dice. After reading. Después de la lectura. Exercise three. Exercise four. And exercise five. Ya. Vamos a hacer. Three, four, five. Page ten. Página diez. Entonces, seguimos. Ahí está. Page ten. After reading. Exercise three. Read the descriptions of some of the feelings that Cati found this week. And label them with the correctness of the mouth. Pages eight and nine. Write the answer. Daniel, mutee, por favor. Lee las descripciones de algunos de los sentimientos que Cati sintió. Valga la redundancia esta semana. Y ubícalas en la imagen correcta de la página ocho y nueve. La que acabamos de leer. Comenzamos. Ustedes me dicen el sentimiento y lo pueden colocar number one, number two, number three, number four. ¿Ya? Yo leo y ustedes rápidamente open your mic and tell me what is the motion or the feeling. Comenzamos. Today I feel. Hoy. Happy. Happy. Ya, pero déjenme leer. Pero acuérdense, tiene que ser del texto. Teníamos delighted, annoyed, afraid, and relaxed. Esas cuatro. Delighted. 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 Ya, pero es un poquito, Daniel. Todavía no termino de hablar. Repite. Delighted. Delighted. Ennoid. And relaxed. And afraid. Esas cuatro. Comenzó a leer y al término, open your mic. I'm super happy because I'm friends with Paulina again and because I did well on my math test. Delighted. Delighted. Exacto. Delighted. Perfect. Delighted. Entonces usted le coloca number one, delighted. ¿Ya? Number one, delighted. Y está en su libro. Ahí está en su libro la emoción escrita. Segundo, yo le voy a hacer el número dos, la que está aquí debajo. ¿Ya? Dice, today I feel. Paulina asked me today her brother every single day. I don't like you. And she never stopped asking me. That really bothers me. I know it. 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 Perfect. I know it. I know it. Muy bien. I know it. Tercero, annoyed. Tercero, el que está ahí arriba. Today I feel. Hoy siento. I just go home after a weekend at the beach. I have a test, but it will be on Friday. I love feeling like this. Relaxed. Relaxed. Perfect. Relaxed. Relaxed. Muy bien. Perfect. Último. Today I feel. The math test is tomorrow and I haven't studied. I also got into a fight with Polina and I'm scared that we will not be friends again. What is it? Exited. Exited. Afraid. Afraid. Pero no había excited. Afraid. Afraid. Muy bien. Yo dije afraid. Yo dije afraid y dije afraid. Afraid. No es competencia. No es competencia. Participando. Muy bien. Afraid. Y no sabes a dónde era por chiste. Ya. Muy bien. Afraid. Felicitarlo. Muy bien. Seguimos entonces. Exercise number four. Ejercicio cuatro. Find the following intensifiers. Ya. Muteen sus micrófonos. Find the following intensifiers in pages eight and nine. Miren chicos. Aquí es un poquito de gramática. ¿Qué son los intensifiers? Los intensifiers son palabritas que nosotros ocupamos para intensificar. Darles cierto una mayor intensidad tal cual su nombre lo dice. Darles una mayor intensidad al adjetivo o incluso también a un adverbio. ¿Ya? En este caso estamos trabajando con las emociones. Feelings. ¿Cierto? Que también pueden ser adjetivos. ¿Ya? Los podemos hacer más fuertes o los podemos hacer menos fuertes en algunos casos. Entonces, letra A dice, letra A dice, letra A dice, so afraid. Mmm, so. ¿Saben lo que significa so? So significa demasiado. Anótelo ahí. So, demasiado. Entonces, so afraid. Demasiado asustada. ¿Ya? So afraid. Demasiado asustada. Let it be, really annoying. Really. Espero que lo saben. ¿Qué será really? Mmm, no sé. ¿No? Real. Ajá. Viene de real. Really annoying. Really annoying. ¿Ya? Pero real. Muy molesto. Realmente molesto. Realmente molesto. Realmente molesto. Molesto. Muy bien o molesto. ¿Cierto? Realmente molestoso o molesto. ¿Qué decirles? Aunque no está acá la explicación. Pero cuando ocupamos el ING en los adjetivos, como en el caso de annoying, se refiere a un objeto. Porque, ¿cómo lo vimos nosotros en el texto? Les voy a volver a mostrar. Miren. ¿Cómo aparece en el texto? ¿Aparece annoying o aparece annoying? Annoyer. Annoyer. Ah, aparece con una ED. Quiere decir que los adjetivos se ocupan con personas con ED. Y con el ING, como aparece acá, se refiere a un objeto o algo, pero no persona. Por ejemplo ahí, realmente molestoso. Según el texto, ¿qué fue lo realmente molestoso? ¿Que Paulina? Insistir. Paulina dice que fue como insistir con el hermano. Exacto. Pero fue la acción. Muy curiosa. Insistir. Insistir mucho. Exacto. Realmente molestoso que insistiera. Muy bien. Let's see. Letra C. A little. Esa little lo ubican. A little. ¿Qué tal a little? Un poco preocupada. Un poquito. A little. Un poquito. I really... ¿Un poquito preocupada? Un poquito preocupada. Un poquito preocupada. Yes. Very good. Un poquito, un poco preocupada. Perfect. Letra D. Este intensificador lo ocupan mucho los adolescentes allá en Estados Unidos también. Es el máximo. Supermine. O sea... Supermine. Muy malo. Muy, muy malo. O supermalo. Ajá, correcto. Supermalo. ¿Ya? Para exagerar en mayor grado, ¿cierto? Decir que realmente es muy malo. ¿Ya? Letra D. A bit anxious. A bit. Es sin ánimo. Es lo mismo que el Lido. Un poco ansioso. Un poco ansioso. Muy bien. Y baby. Aquí es como... A bit. Tengo que mencionar a... Wait a bit. Terrible. Sí, pero un poquito. El a little y el a bit significan un poco. ¿Ya? Es sinónimos. Y el very. Ese very sí lo ocupan. ¿Qué significa very? Muy. Muy. Thank you. Muy. Muy. Pero no llega a lo exagerado. Exacto. No llega a lo superado. ¿Por qué? Porque existen grados, ¿cierto? ¿Cuál es el más alto? ¿Cuál es el más alto en escala? Y eso es lo que vamos a ver. Como a little. Muy afortunado. Entonces, miren ahí. Número 4. Encuentra los siguientes intensificadores en la página 8 y 9. Ahí ustedes lo tienen que subrayar. Donde aparezca el so, really, a little, super, a bit, very. Pero lo tenemos que colocar en el orden, ¿cierto? Del más alto al menos, al menos, o sea, al más bajito, digamos. En menos intensidad. Vamos a hacerlo en el PowerPoint que tengo acá. O sea, perdón, en el Word. Déjenme ubicarle. Aquí. Ya, voy a compartir la pantalla entonces y lo vamos a clasificar según el grado más alto que nosotros ocupamos para expresar nuestras emociones en este caso. ¿Cuál sería el más? El primero. Vamos, chicos. ¿Cuál sería el primero? So. Super. 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 Perfecto. Super is the first one. La que sigue debajo, ¿cuál será? Click. Estoy en el really y... Sí, porque hay algunas que aquí ya se confunden, ¿cierto? Yo diría... Really y very. Yo diría, a ver, tenemos so. Miren, tenemos so demasiado. Tenemos really, realmente. Tenemos very. ¿Cuál irá? So. Really. So. So. Yo también diría so. So. So, muy... Después, tenemos super, demasiado. Really. Really. Y ahí, debajo del really, ¿qué vendrá? El... Very. Very. Y después vienen el a little o el a be, ¿cierto? A little... A little... Oh, oh, me faltó la i. A little o el a bit. A bit. A bit. A bit, ¿cierto? A bit. Ahí sí. Me faltó una i. A little o a bit. Muy bien. Entonces, lo clasificamos. Super, so, really, very, a little, a bit. Muy bien. Ahí anótenlo. Perfect. Seguimos entonces ya con la última parte. Sí. Dice. ¿Por qué? Lo hacemos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y no... Hace frío. Hace frío. ¿Y por qué no se abrigó? Ya, entonces. Número cinco, chicos. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya van a ser su calor. Número cinco. Complete sentences below in your notebook. ¿Ya? Ustedes tienen que completar las oraciones en su cuaderno. O sea, lo tienen que reescribir, ¿ya? Nada de flojear, ¿ah? Sí, hay que hacerlo. Entonces, comenzamos. Letra A. ¿Qué colocarían en la letra A? I am tired today. Yo estoy cansada hoy, but I think I can't sleep. Still go running. Pero creo que yo puedo, ¿cierto? Aún seguir corriendo. ¿Qué podrían colocar aquí? Aquí varía, pues. Yo lo puse I'm really tired. Yo estoy realmente. I'm really tired. Aquí puede variar. Por eso lo estoy diciendo. Dependiendo de lo que ustedes quieran colocar. Aquí varía. I'm really tired today. Anoten ahí. Really. Let it be. Karina is happy. Because she finally bought a new computer. Ella está feliz porque ella finalmente compró un nuevo computador. It's A. ¿Qué intensificador podemos ocupar? Karina, ¿y? A. Karina is... A. 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 Super happy. Super happy. Ella está super feliz porque finalmente ella lo que ansiaba. Mira, finally. Ese finally me dice que ella lo esperaba con ansias. Let it be. He's usually confident. Él es realmente... Él tiene confianza en él. Usualmente. Okay, he's feeling. Pero hoy él se siente... Nervous. But not too much. Nervioso. Se siente... A little. A little. O a bit. ¿Ya? Puede ser a little or a bit. Se siente un poco nervioso. Pero no mucho. Let it be. Let it be. Letra D. That movie made me... Esa película me hizo... Moverme. Crying for a half an hour. Incluso dice... He estado llorando por media hora. Por lo tanto, esa película me hizo... Llorar. Ya. Demasiado, ¿cierto? Entonces, that movie made me so sad. So sad. Esa película me hizo demasiado triste. Incluso he llorado por media hora. Muy bien. Llori, la penúltima. I am... Yo estoy... I am... Very. I am really... I am really bored. Ok. Algunos pueden decir really. Otros pueden decir very. Ok. Cualquier opción. Aquí es aceptable. ¿Por qué? Porque son intensificadores que ustedes le colocan a los objetivos para mostrar... I am very bored. I really don't know what to do. Estoy muy aburrido. No sé qué hacer. Y último. My dog is... Friendly. He will hear about you. Mi perro es... Super. A bit. Ok. Very. So. Muy bien. Perfect. Muy bien, chicos. Los felicito. Nos quedamos hasta aquí. Ya. Salía por hacer también... La página 11. 11. Está mucho todavía. Sí. Pero esta página 11 lo vamos a hacer next class porque ya vamos casi a hora. ¿Ya? Así que en la próxima clase terminamos esta parte que es de la página 11. ¿Ya chicos? Y con la guía 7. Que si no me equivoco la guía 7 es la continuación de la guía 6. Por eso yo la dividí. Un placer. No se vayan todavía porque tengo que tomar pantalla. Esa es la asistencia. Ya no se vayan. Un placer haberlos visto y escuchado. Algunos vistos y algunos escuchados. Todos muestran su cara. Soy una loca. Disculpe que la interrumpa. No se vayan a grabar de las voces. Cuénteme a ti a Natalia. Disculpe. Cuénteme. La Karina Torio. Es que yo también tengo que ver quiénes no vi. Karina Arias. No vi, ¿no? Me di cuenta que parece que es la única de antes. Karina Arias. Karina Arias. Karina Arias o soy yo. Karina Arias, ¿no? Vino. Yo parece que no. No la veo. No. No parece que no. ¿Quién es John? Chicos. ¿Quién es John Gui? Porque no sé quién es John. La Fiby. La Fiby en la volcada y la Fiby en la volcada. Ah, la Fiby. Fiby. Tiene que cambiar su nombre. No le doy el nombre. Te voy a cambiar porque si no, no te voy a tomar asistencia. Aquí yo, no sé. Tienes atrás de su... Ahí sí. Ya. Entonces voy a volver a tomar la foto ahí para que salgas tú porque si no... Ya. Ya chicos. Eso. Ve el Fiby en el... Sí. Ya le tomé el pantallazo. Es que voy a registrar la asistencia. Y felicitar a aquellos que participaron. También llevan juntas. ¿Ya? Gracias. Visita chiquillos. Un gusto. Sí, escuchado. Ya. Cuídense. Un gusto. Bye bye. Adiós. Bye bye. Bye tía Natalia. Bye. Un gusto estar en su clase. Me estuve bastante. Igualmente. Muy entretenida. Que ya bien hasta. Ok. Bye bye. 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 Bye.